Sofía Vergara está de enhorabuena, o mejor dicho, su cuenta bancaria. La actriz colombiana es la estrella de televisión mejor pagada por segundo año consecutivo, alcanzando los 30 millones de dólares por su papel en la serie Modern Family y por contratos publicitarios. Según Forbes, es la reina de los patrocinios, ya que gran parte de su popularidad reside en los países de habla no inglesa y por lo tanto, la mayoría de los contratos de publicidad los lleva a cabo en dos idiomas, como por ejemplo los anuncios de Diet Pepsi, Sears y Smart. De esta manera se vuelve a colocar en el primer puesto superando a la mediática familia Kardashian que se tienen que conformar con un quinto escalón. El número dos del ranking lo ocupa la actriz de ley y orden Mariska Hargitay y el tercer puesto es para Klikauka, la protagonista femenina de Big Bang Theory, quienes ingresan la friolera de 11 millones de dólares. Siendo la actriz mejor pagada del panorama televisivo, a Vergara le espera un año lleno de proyectos. El 25 de septiembre se estrena la quinta temporada de la exitosa serie Modern Family y tiene previsto a su vez el estreno de la película Fade in Gigolo, donde comparte cartel con Sharon Stone, Vanessa Paradis y Woody Allen.